Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy os traigo un nuevo vídeo también de Farming Simulation y en el día de hoy vamos a preparar una pequeña feria que nos han pedido en un colegio pero como no se puede montar una feria en este pueblo, lo que voy a hacer es montarla dentro del patio del colegio esto no es muy, o sea, que a mi me ha pasado de estar en mi instituto y ver como viene la feria para montar atracciones que susto, tomado este hombre, entonces, vamos a empezar montando el escenario, ¿vale? porque ahí, a partir de ahí ya, pues ya uno va haciendo sus cosas, ¿vale? a ver, venimos por aquí, este es el escenario, ¿vale? no, a ver, yo, hay algunos, hay algunas atracciones que bueno, que sí que encajan pero es bastante complicado, hay que hacer muchas maniobras ahí, me acabo de dar cuenta ahora que se enciende la lucecita esa ¿qué lo hace? ¿el tractor? vale, bueno, antes de nada, mientras llegamos al de esto, que está aquí al lado quería daros las gracias chicos, de verdad, porque estáis apoyando los vídeos de una manera que hacéis, ¿hacéis? fijaos lo que voy a decir, ¿eh? hacéis que me apetezca grabar este tipo de contenido revivo un poquito mis traumas de la feria pero bueno, no pasa nada a ver, es que por culpa de ese coche ya me estoy incorporando mal, pero bueno bueno, las personas, a ver, esto es un colegio como se escucha y sí, por si os lo preguntáis sí, tendremos que quitar las pelotas esas vamos no, va a chocar esto vale, chicos, esto lo voy a pasar en cámara rápida porque es que me ha pasado junto antes me ha pasado lo mismo y he tardado un montón, ¿sabes? entonces os lo pasaré en cámara rápida ahí, menos mal, hombre vale, a ver vamos a colocar el escenario pues aquí mismo vale, a ver si lo puedo poner lo más voy a decir lo más centrado pero espérate tengo que ver desde aquí yo o sea, este es el medio del campo, ¿no? vale no, más para atrás yo creo que la rueda esta tiene que estar diría que es así, ¿no? vale yo diría que sí que es así, ¿no? yo ah, claro es que el campo como aquí hay más espacio da la sensación que no pero está en sí está vale, vale pues nada pues ya está o sea vamos a montar esto a ver que yo me acuerde cómo iba no me dejan apretar ahí bueno, pues nada creo que esto chocará con esto pero bueno no pasa nada vale a ver choca bueno 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 un poquito, ¿eh? tampoco, tampoco, ¿eh? o sea por los pelos, oye vale aunque bueno si sois como yo en plan tiki-miki con la simetría a ver uy ahí siempre coloco esta parte más que nada ahora me doy cuenta ah, vale ahí que se coloque los palos perfecto falta uno perfecto bueno, sí que es verdad que a lo mejor me doy cuenta que habría que moverlo un poco de aquí, ¿no? pero bueno no pasa nada ahora vamos a moverlo desde aquí y vamos a subirlo oh qué rabia, ¿eh? se ve bueno a lo mejor lo muevo ahora un poquito pero bueno esto por aquí esto por aquí esto por aquí vale maravilloso y ahora colocamos los altavoces y ya estaría bueno se disimula un poquito no, es que a mí me da un poquito de rabia no por nada, ¿eh? pero me da un poquito de rabia que se vea el de esto ¿sabes? yo no sé si dándole aquí un toquecito ya está maravilloso pues vamos a buscar una atracción más qué atracción voy a llevar podría llevar el pulse pero voy a llevar esta ¿vale? porque esta es un poquito bastante grande y así por lo menos mira me lo saco ya de encima vale a ver si así puedo girar bastante bien a ver hay que ignorar a las personas porque si no porque si no es imposible vale ahora tengo que dar un giro diré minimu ¿por qué te abres tanto? me abro para que el rango de giro del remolque sea lo más recto posible que no pasa nada si tiro para atrás porque ahora también os digo que al ser un remolque ligero o sea ligero me refiero a que es rígido que es todo recto a ver a ver si me da a ver si se me da bien controlar las distancias claro esto lo tengo que poner lo más pegado no tampoco mucho yo diría que aquí está perfecto vale chicos para vosotros a lo mejor no habrá pasado mucho tiempo o una transición pero yo es que llevo como 20 minutos intentando colocar la olla y es que no había manera hay algo en el remolque que hace contacto con yo sé con un objeto invisible que no es que es imposible es imposible es que nada he preferido llevar esto y ya está y vamos a llevar este a ver donde lo colocamos montaremos esos dos y dejaremos el episodio por aquí obviamente que si no está guapo este ya digo si gusta mucho pagaré el premium este que tiene el chico de los mods que da como un montón de da como un montón de de atracciones ¿sabes? también os digo que yo soy un poco cabezón que mirar mirar donde meto yo la feria más que nada es a lo que estaba acostumbrado básicamente vale vale a ver vamos joder me ha costado madre mía ahora nada ahora tengo que colocar esto aquí ¿sabes? a ver este este es fácil de colocar vale así que nada a ver que yo vea este lo voy a dejar en este extremo de por aquí es que este lo puedo pegar muchísimo claro esto no ocupa nada o sea sinceramente ahora mismo lo que más molesta es la pelota esta que bueno le doy así y ya está ¿sabes? ahora me va a tocar las narices en la pelota es verdad ¿eh? vale esto lo dejamos aquí perfecto la pelota que se quede ahí un ratito vale y vamos a empezar a montar esto madre mía lo que me ha costado bueno claro espérate porque yo ahora tengo que la voy a dejar aquí y luego ya miraremos a ver pero bueno vamos a empezar a montar a ver vamos a montar este para empezar uy no no bueno espérate niño que me he equivocado esto no va así ¿sabes? a ver que primero va esto se coloca esto se coloca esto de aquí vale perfecto y ahora nos venimos a este extremo uy espérate claro es que se ha colocado eso ahí pero bueno mira más o menos lo hemos colocado bien estoy bastante contento a ver ¿dónde está la de esto? aquí vale ahora colocamos este de aquí perfecto ay que me he dado cuenta de una cosa bueno luego lo colocaré supongo aquí vale ahora las vallitas vale no espérate que me he equivocado las vallas ¿cuáles son? ah esta está aquí vale para tener toda la zona aquí bien de esto ahora colocaremos el de esto ¿vale? el círculo maravilloso y ahora apretando esto maravilloso lo único que tengo que colocar el camión aquí para hacer una cosa vale perfecto esto ahora ¿veis? me ha salido el mando ahora yo solo tengo que ir a buscar lo otro y para que esto funcione vale vamos a montar este de aquí a ver que yo me acuerdo yo sé que por aquí tengo que tener escúchame escúchame como nadie se ha montado esto vale montamos esto primero estaría guay que hubiesen como en plan me puedo subir aquí ¿sabes? a ver esto por aquí este no este por aquí vale este no ah vale esto por aquí esto por aquí vale esto es maravilloso esto es maravilloso vale me falta esto me lo va a costar un poco bastante pero bueno este uy no 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 porque yo ahora no llego a aquel espérate vamos a bajar eso un momento claro porque así yo ahora aprovecho veis y ahora sí que sí aprieto aquí y ahora se coloca todo maravilloso diréis pero mínimo faltan cosas faltan cosas colocamos aquí la de esto me faltarán las vallas las vallas estaban aquí y me faltará un altavoz aquí y diría que ya está diría ahora mismo que ya está tengo que apretar esto de aquí este y este para bajarlo y ya está vale ahora ¿dónde tengo el coche? aquí ahora esto es un poco chapucero bueno pero a ver un chapu diréis mínimo no estoy entendiendo nada de lo que está haciendo yo sí o sea aunque no lo parezca yo sí lo único lo único es que tengo que empujar la de esto con cuidado vale con cuidado vale así es perfecto vale chicos pues mira hemos montado el escenario el pulse el movie así que nada espero que os guste nos vemos en el siguiente montando más atracciones hasta el siguiente vídeo odio